Vamos a utilizar destapador-tapador Hermoso, un cisne de gran medida, todo en mar en bronce Mira que lindo, como funciona De esta manera se tapa Se pone la tapa junto a la botella Con su sistema de apriete Con forma de la tapa Se hace así Se presiona Ahí está Se devuelta con la forma como si la botella no se hubiese abierto Para no perder el gas Ideal para hacer un regalo